Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga Ariana Hernández de Tuxla Gutiérrez Chiapas. El día de hoy estoy aquí en Punta Cana viviendo el viaje incentivo que Actips tiene para ti. No puedes perderte la oportunidad de pertenecer y escuchar las historias que están cambiando vidas. Te invito este 3 de mayo a escuchar mi historia ya que conozcas cómo este gran proyecto de Actips está cambiando miles y miles de vidas. Te espero, no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!